¿Qué es la conferencia de hoy? En el imperio de los Incas. Está claro que un imperio de las dimensiones de aquel, bueno, yo creo que desde la Colombia que le afectaba, que para todas, digamos una gran parte, hasta casi Chile, pues había un montón de kilómetros que era imposible mantenerlos en una comunicación cobrera. No lo explicará con detalle, pero lo lamentable es que en la época en que era exclusivamente Inca, no se sabe lo que decía, porque claro, no se han podido traducir los contenidos de los documentos de una forma muy curiosa, además. Sobre todo porque no había lenguaje escrito, se usaban los quipos. No, no, pero los quipos quiero decirte, pero no se ha sabido la traducción de los contenidos. Ahora hablamos de ello. Exacto, y esperábamos un tema subjetivo y bueno, pues muchas gracias a los Eugenios por orientarnos en un nuevo ámbito. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, es que hay un ritual aquí, claro, Raimundo, que es una persona que organiza estas cosas con una eficacia absoluta, pues tiene a bien organizar también unos recuerdos a los conferenciantes. En este caso, pues, muchas gracias. Es un microscopio microtópico. Y luego, bueno, pues hay un señor que hace que estas conferencias se divulguen mucho y que, por tanto, no tiene tanto bonito como lo funcionan que hace. Me interesa ir bajo a Cintor. Cintor, ¿quiere? Es nuestro gestor de la página web. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Pues vamos a hablar de los chasquis. La idea es que conozcamos cómo eran los chasquis y si al final de esta conferencia he conseguido que realmente los intervincéis como lo hago yo, habremos triunfado. Empezamos por simplemente situar la América hispánica. Tenemos muchas culturas indígenas, pero hay tres que destacan, ¿no? La azteca, la maya y la inca. La azteca y la maya están situados en lo que hoy sería México, virreinato de Nueva España, a diferencia de la incaica que teníamos en el Cusco, en lo que sería hoy Perú, si bien su dominio se extendía, como ya veremos, muy al norte y muy al sur. Una vez identificadas, en fin, en la parte del sur, lo que teníamos era, por una parte, la Capitanía General del Río de la Plata y Chiloé, que después se convirtió en virreinato también. Cuando hablamos de mensajeros, por tanto, además de los chasquis del Imperio Inca, tenemos diferentes mensajeros, como es el caso de los Painani, que son los de la Nueva Granada, los mexicanos, los mensajeros, digamos, mexicas, para entendernos, que están representados por el Corenque, que es un pájaro mago, que según la tradición moral era el mensajero de los dioses, y después hay otros mensajeros que están muy vinculados con el arte de la guerra. Aquí tenemos alguna imagen, como la de Hernán Cortés, en la cual nos encontramos la referencia al mensajero, que ya en la época hispánica aporta la carta sujeta a un soporte, un palo. Hay que tener en cuenta que antes de la llegada de los españoles a América, antes de la conquista, no existía lenguaje escrito. Toda la comunicación era verbal o mediante sistemas jeroglíficos, como los de la cultura moche y otras, que nos recuerdan mucho a la forma de comunicarse de los egipcios. La no existencia de lenguaje escrito, por tanto, se marca claramente un antes y un después, puesto que las comunicaciones de la época prehispánica se hacían mediante unos soportes de información que ya veremos, como era el caso de los quipus, y con la llegada de los españoles, que traen los insumos de papel y tinta, la comunicación cambia de una forma totalmente radical. Aquí tenemos, en relación a esto que estaba contando antes, la representación, por tanto, de los mensajes que portaban los mensajeros, era verbal y solían utilizarse volutas que identificaban o con las que se quería señalar en uso de la palabra. Hay otros mensajeros, como no veis, todavía no hemos entrado con los chasquis, que son los de la cultura moche o mochica. Estos están representados a través de sus cerámicos, de unas cerámicas que contaban, que narraban una serie de escenas, entre ellas vemos a un mensajero de la carrera y este en concreto, el mensajero, digamos, característico de la cultura moche, que está representado por un colibrí, por la rapidez con la que se desplazaba este tipo de ave, y que en este caso, por la indumentaria, es un mensajero militar. Tenemos el chasqui, incluso con la denominación de chasqui, o de chasqui, en la parte sur de la colonia americana, completamente en el río de la Plata, primero capitania general, después Villarrenato, junto con la de Chile, con la de Chiloé, y aquí tenemos otro tipo de chasqui, muy distinto a los demás, porque por vez primera vemos un chasqui a cabaño, algo que estaba expresamente prohibido en el resto de los de Reynatos. Y por fin, llegamos a nuestro chasqui, al mensajero del Inca, que se hacía denominar Atún Chasqui, era la figura del postillón. Esta círcula sale de una obra excepcional, que es la nueva crónica, y de un gobierno de don Felipe Poma de Ayala, que es el primer gran coronista mestizo, al que se le atribuye una mítica enorme, entre otras cosas, cierta capacidad, digamos, fabulatoria a la hora de contar cómo era y cómo fue la cultura inca. Él era hijo de una princesa inca, de la hija de un curaca, de uno de los grandes caudillos, y de un capitán conquistador español. Y de ahí sale una figura, bien que se cristianiza, que sabe hablar el español, y que nos cuenta cómo era el imperio incaico y cómo fue durante la época de la conquista. Apuntar simplemente que el imperio inca estaba formado por entre 8 y 10 millones de personas. Lo que resulta muy sorprendente es que unos cientos de conquistadores españoles fueran capaces de someter y de gobernar a la población tan importante. Aquí vemos al autor de la obra, a Felipe, a Felipe Guaman Poma de Ayala, con su hijo, con su caballo y con su perro, nada, con su nombre, que es una de las imágenes que se incluyeron en este libro y que nos ha permitido contar con una iconografía excepcional. Este es simplemente un capítulo para que veamos la forma en la que se veía poco después de la conquista la evangelización por parte de un cronista mestizo cristianizado y que, por tanto, estaba del lado de los españoles. Aquí vemos la crueldad por la que se castigaba a los niños, que era la forma de, en fin, lo de la letra, esa cosa que entra aquí tiene un sentido realmente literal, ¿no? Vemos diferentes tipos de torturas. En este caso es por el obstinamiento y en este otro es la mitad. La mitad era la obligatoriedad que tenían las poblaciones locales, los curacas locales, de aportar mano de agua para la extracción de oro y, sobre todo, de plaza de las minas, una labor durísima para la que se traía de ciudad real el mercurio, que era con el que se decantaba la plata y, bueno, la forma de asegurar o de obligar al cumplimiento de esas extremas de jornadas era un cierto sometimiento a, en fin, a un castigo y a un horror incuestionable, que es el que ha generado la leyenda negra de la conquista de América. Vamos ya a lo que representaba la ruta o el camino real inca. El camino real inca que estelía con mucho a Perú y a la zona donde se ubicaba, donde estaban asentados los incas porque subía hasta el territorio de los pastos en lo que sería el reinato de Nueva Granada y actualmente Colombia y que bajaba hasta, como hemos indicado antes, el río de la Plata y Chile. Entonces, esta ruta inmensa que permitía al inca contar con un sistema de comunicación insólito, porque estamos hablando, claro, de la época prehispánica, antes de la conquista, se extendía a través de casi 30.000 kilómetros y el año pasado, por cierto, la UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad y hoy ya ese camino es una referencia histórica y turística que va a tener un enorme desarrollo, pero, insisto, desde el punto de vista turístico. Aquí lo tenemos mucho más implicado y podéis ver, efectivamente, cuáles eran las rutas. Una ruta era costera y otra era interior, pero había un gran camino de piedra, una calzada que se consideraba sagrada, que ya veremos en alguna parte y solamente podía ser transitada por los chasquis y por los enviados por los representantes del inca. Aquí tenemos unas partes de esa increíble y mítica calzada que nos permite imaginar lo que era aquello. Nadie, ningún indígena, gozaba pisar esa calzada. Esa calzada era, como digo, exclusiva para el uso del inca y de quienes lo representara. Aquí hay una imagen sorprendente, propiedad de Darío Díez, el actual presidente del Crucio Federico de Bogotá. Es un dibujo que tiene unos cuatro siglos y que representa a Jung y el correo perdido. En la parte de abajo pone chasqui y vemos a un chasqui característico porque tiene la bolsa, tiene las hechuras, las características de uno de los correístas del inca. Y parece que se perdió y está haciendo noche. Hay que imaginarse la dificultad enorme que tenía el conocimiento de toda esa red de caminos y la importancia, por tanto, de aquellos indios que los conocieran para asegurar que llegaban a su destino y que lo hacían en el tiempo más rápido posible. Y vemos algunas representaciones posteriores donde nos encontramos a un chasqui llegando con su relevo para entregar su mensaje y aquí tenemos a un quipu camaño con el quipu haciendo la labor que hacía el quipu del cual hablaremos ahora que era la de contabilizar las mercancías. Era un archivo de datos o sea, numérico, una base de datos. Bueno, desde la inauguración de los chasquis os he aportado alguna imagen más. Esta es una conferencia en la que, como digo, el objetivo es que nos familiaricemos con los chasquis con lo cual uso y abuso de imágenes que he ido obteniendo durante estos dos últimos años. Bueno, hay un... Es bien conocido el sistema de relevos que tenían los incas. Se decía que el inca, en fin, el emperador, el líder del imperio inca era capaz de hacerse traer pescado fresco de la costa del Pacífico en un día. Eso es una cosa bastante chocante teniendo en cuenta que donde estaba la sede del inca, que era en el Cusco, hasta la costa había cerca de 500 kilómetros. Eso solo podría ocurrirse mediante un sistema de relevos organizado en el cual cada uno de los curacas de los caudillos de los pueblos locales eran los responsables de aportar a los chasquis que debían de ocuparse de hacer el sistema de relevos. Además, el oficio de chasquis era un oficio de alta confianza, de alta responsabilidad. En su mayoría eran hijos de curacas, eran los hijos de los caudillos que eran los que además estaban por lo general mejor alimentados, los que tenían más capacidad y más fuerza para ejercer esta función a la que sacrificaban su vida, ni vida familiar ni vida afectiva. Su labor era esta y a ella se dedicaba. Es muy difícil establecer el sistema de tambos porque para empezar el tambo que es lo que todos pensamos que eran relevos en tambos, los tambos eran más bien pequeños hostales, eran sitios que estaban habitualmente gestionados por españoles donde además se daba de comer se tenían la caballería de refresco, etc. Lo que se usaba fundamentalmente eran los chasquihuasquis, lo que suena muy extraño, eran como mohíos, pequeñas cabañas en las cuales esperaban dos chasquis que a la voz del que llegaba se aprestaban para tomar el recado que repetían una serie de veces hasta que era memorizado y salían hasta el siguiente chasquihuasqui a la cabrera. La figura del chasqui prehispánico es muy característica porque, como veis, tiene un pututu, una caracola marina que se habilitaba a modo de trompeta, como veis, este, que es un pututu original que se conserva en el Museo Prehispánico del Perú, tiene añadida en barro la parte por la cual se soplaba para generar ese sonido digamos muy característico. Después, llevaba una bolsa a la espalda al estilo de las pasiegas en España en el cual iban las mercancías o ese pescado que comentábamos antes y la clave está de lo que portaba, ¿no? Aparte de un contenedor de alimentos o de... Lo que tenía era el tipo. El tipo, que ya lo veremos, era un elemento fundamental porque era, a falta de papel y tinta, era lo que permitía almacenar cuanto menos la información del tipo numérico. Siguiendo con los pututus, aquí vemos dos a partir de caracolas marinas, vemos también las imágenes actuales de indios en este caso pechuas tocando el... El punto se sigue utilizando ahora como forma de avisar de la llegada de autoridades y, bueno, este sí, uno de la cultura moche, de los mochicas, que era una cultura no era caica, pero sí estaba también en la zona del bienvenato de la nueva granada, ¿no? En este caso es uno de barro, pero imita la calícula. Llegamos al quipu. El quipu era un almacén de datos, ¿no? Entonces, para no confundirnos, una cosa, o sea, no era una calculadora, la calculadora, perdón, la calculadora era la yupana, esto era una yupana, con esto hacían los cálculos. El quipu era un almacén de información. El funcionamiento del quipu era básicamente sencillo, aunque se sepa, aunque no se sepa todo, o haya mucho que se ignore, ¿no? Para entendernos, es una cuerda gruesa, principal, horizontal, de la que penden diversas cuerdas secundarias. En esas cuerdas secundarias se hacen nudos múltiples, quipu significa nudo, en quechua, y esos nudos múltiples son los que permiten ofrecer información numérica. Para entendernos, bueno, ahora veremos una imagen que creo que nos ayudará a comprenderla. Aquí vemos a un quipu camayo enseñando a discípulos, esta es una imagen actual, esta es una imagen de Coma de Ayala donde está, como veis, cerca de los depósitos, de las mercancías, y está el quipu camayo haciendo su labor de control de inventario. No solamente la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala representa a los quipus y a los quipu camayo, sino también la historia general del Perú del doctrinero vasco Fray Martín de Murúa. Además, será una anécdota realmente curiosísima y es que Fray Martín pretendió de forma insistente a la esposa de Felipe Guamán Poma de Ayala, el otro gran cronista de la época junto con el Inca en Artilaso y aquello le llevó a un enorme disgusto de tal forma que cuando hemos visto esas imágenes donde se castigaba corporalmente a niños, él indicaba que el que los castigaba de forma tan cruel era Fray Martín de Murúa. Entonces, había una competencia increíblemente porque podría decirlo ¿cómo va a haber competencia en algo como esto? Pues sí, había dos cronistas que competían con el mismo modelo de libro ilustrado contando la pre y la pos llegada de los... La objetividad sobre la acción escrita debería ser dudosa. Sí, pero está documentadísimo. No, un abasto del otro. No es apócrifo. Aquí vemos al Kipu Camayo, Kipu Camayo, y un poco la consideración que tenían los Kipu Camayos, el que portaba el Kipu era el que atesoraba la información, la sabiduría, el conocimiento y, por tanto, era una figura muy relevante de ahí que veamos como otros están de rodillas y tal. Por tanto, el que Chasqui portase el Kipu de idea de la importancia que tenía el Chasqui en la cultura incaica. Aquí tenemos algunas formas de intentar explicar en qué consistía ello. Si os parece, me quedo con algo muy sencillo que es la cuerda principal, las cuerdas secundarias, el sistema de osadudos múltiples y, hombre, si los de la parte superior marcan el millar, los de estos el centenar, estos la decena y estos la unidad, eso permite, insisto, hacer, de una forma muy simple, permite hacer, guardar información e incluso alterarla o modificarla, si estamos hablando de ganado o estamos hablando de cantidad de tribo o de lo que sea, capaces de actualizarlas añadiendo o quitando aquellas que hagan falta y en cuanto al sistema de dos múltiples es muy sencillo, el sencillo es el uno, en fin, después está el dos que es doble, el tres que es triple, etc. ¿Tenían entonces un sistema decimal? ¿Un sistema decimal? No, digo, por intentar explicar desde nuestra óptica porque es más lo que se ignora que lo que se sabe sobre los quipus y no es porque no hayan sido estudiados, ni mucho menos, porque incluso tenemos el tema de los quipus con las puertas de colores, que lo cual le daba otra, hacía que la información que se transmitiera, o sea, fuese mucho más compleja, igual que el tema de las torsiones de los extremos de las cuerdas que también tenían certificado. Aquí vemos un quipu enrollado solo de sí mismo y una bolsa de quipus. Este, este, este es, es que claro, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un quipu como este, un quipu de 586 cuerdas que tiene 8 sectores con 10 conjuntos de cuerdas en los que cada uno tiene 13 niveles de información? Ahí hay un pequeño fario en lo que al nacional son 13.000 datos, ¿no? Ese quipu que está conservado en un museo como está en un museo de Perú nos da idea de que había quipus de altísima complejidad. De hecho, el personaje que tenemos aquí es Gary Harton, es el profesor jefe de antropología de la Harvard University, ha sido la persona que ha liderado un equipo que lleva años haciendo un estudio sobre los quipus excepcional. Existo, todavía él ignora más de lo que se sabe, pero estamos hablando de que la mayor universidad del mundo está dedicada al estudio de los quipus, lo que da idea de la importancia que tiene. Bueno, el quipus fue tan problemático para los conquistadores españoles que se encontraron repetidas veces que en pleitos en los cuales curacas o indígenas reclamaban a la justicia de la corona española ha sido objeto de saqueo, de robo, de encraño por parte de los españoles, sistemáticamente llegaba un quipu caballo ante el juez y era capaz de acreditar de forma con una precisión absoluta cuántas cabezas le ganan o cuántas mantas o tal que había, cuántas fueron sustraídas, etc. Y lo hacía sirviéndose del quipu. Eso, obviamente, generó un enorme problema al virrey que se encontró con que los españoles perdían los proyectos sistemáticamente cuando enfrente tenían a un quipu caballo que es lo que hizo pues lo primero que hizo fue que en el tercer concilio limense celebrado en 1582 el obispo metropolitano Santo Toribio de Pablo Viejo según cuenta la leyenda todavía y esto sí lo siento no he podido acreditarla con lo cual lo dejo en leyenda excomulga el quipu lo proscribe y lo considera un objeto diabólico y bueno insisto esto no está aprobado en cualquier caso poco tiempo después el virrey toma una decisión que sería realmente lo trascendente para el recuerdo de la cultura indiana al estilo de lo que pasó en la biblioteca de Valgrad donde los aliados o sea nosotros quemamos buena parte de la memoria histórica aquí lo que hizo el virrey fue ordenar que en el almacén en el archivo central de quipus en el en el cuzco se prendiese un fuego que devastó todos los quipus que había y por tanto fin de la memoria histórica en el caso en el que consiguiésemos descubrir con exactitud la forma de interpretar los quipus bueno es la forma habitual de comportarse de los imperios no creo que el imperio fuese especialmente cruel si no creo que era el procedimiento habitual se fundamenta sobre las culturas que ocupan o que conquistan una pregunta había o se sabe o se ha descubierto o se piensa si almacenaban de alguna manera esa información parcial que daban los quipus en algún otro bloque o simplemente era un quipus más complejo el que almacenaba los quipus más simples había quipus enormemente complejos como ese que podía ser el cómputo anual por ejemplo podía ser vamos el libro general o el libro de o el índice para eso ya saber sí que es el libro en una constancia de la existencia de un archivo general de quipus en el cusco que es el que se descubrió por orden del rey del perú en ese sentido lo que yo he podido observar entre tus no sé cuarentena sabe muchísimo más que yo y quizá tiene la información también es que nos observaron la información en muchísimos momentos era mucho más que la información de la historia entonces ¿qué ocurre? que porque la transmisión oral es menos fiable que la información documentada y el quipus documentado y entonces se piensa que incluso eran archivos de información históricos como el escribiente oficial haya habido 20 veces sí, sí este año y tenemos que ir a la guerra y vete para acá y vete para allá de hecho se ha descubierto no hace mucho seguramente lo has visto tú en unas aldeas de Perú la conservación de quipus locales como una forma de reflejo de su propia historia y esos quipus locales descubiertos pues una cantidad muy importante en los que se basa el estudio que está haciendo Alejandro eso es lo único que queda bueno otros no tuvieron nada aparte se han encontrado con que al inicio de las cuerdas hay figuritas que representan soldados y tal lo que podía dar lugar efectivamente de información acerca de enfrentamientos con los españoles pero lo que es que el punto de sitio base es que un imperio como era este con unos niveles de todo tipo culturales de desarrollo tecnológico etcétera chico no podían reducirse a una de conductas de la América y a un reflejo documentado de su propia historia fiable o sea que seguro que hay lo que pasa que también es verdad que había un arcano o sea es decir muchas veces el que controla la información controla el poder entonces posiblemente tampoco estuviera muy divulgada la interpretación del contenido de los títulos de hecho el equipo camayo como había apuntado antes estaba en la parte más alta de la aristocracia del imperio inca entonces era el intérprete de la información efectivamente hay quienes afirman que los quipus no solamente contenían información numérica incluso habla de quipus mágicos en cualquier caso eso no se ha acreditado todavía y yo me he permitido la cita digamos sobre sobre la eventual o es comunión del quipu como una de las pocas citas que voy a hacer en las cuales hay cosas que no estén acreditadas ojalá efectivamente fuésemos capaces de encontrar la forma de interpretar quipus que nos desen información más allá de lo que un médico pero de momento no ha sido así bueno algo cambia en el correo en América y en los quipus y es que fundamentalmente el rey Fernando decide premiar a a su cronista de cabecera con un título que podría parecer no relevante el de correo mayor de Indias que le otorga para sí sus descendientes en fin hasta la eternidad y no solamente es un título vitalicio hereditario y que no caduca sino que además se otorga para los territorios descubiertos y por descubrir el primero de los correos mayores de Indias no llegó a ir a a ir a América fue el segundo en la familia que se establece no en el Cusco sino en Lima y a partir de ahí pues efectivamente algo cambia porque se crea una estructura de organización de un sistema de correos y se basa en la cristianización la incorporación a la renta del correo de la figura de los chasquis esta cristianización se hace sobre la base de que esos mismos indígenas que conocían los caminos como nadie portan en la cabeza un crucifijo una enseña de tafetán blanco dando señal de su dignidad un crucifijo al cuello se sustituye el cututo por una corneta las cartas se introducen en una bolsa que va a ser a la mano y se le da o se le provee de una vara para poderse alejar o poder alejar a las fieras y un perro de ayuda como sabéis no solamente insumos como la escritura perdón como la tinta o los papeles o el papel sino el caballo o el perro fueron llevados a América por los conquistadores españoles aquí no se lee muy bien pero yo como ya me lo sé es con el despacho a su majestad porque claro una cosa era el correo digamos terrestre pero el correo bueno terrestre llegaba a través del punto de Cartagena hasta el puerto de La Habana desde el cual una vez al mes en vapor se trasladaba a España el correo marítimo estos son la cortesa del puerto y del castillejo doble cortesa y su marido que fueron los correos los correos mayores de India claro ellos se establecieron en la zona más rica y más poblada que era lo que llamaríamos Perú había asignado otras zonas que eran todo lo contrario que estaban sumamente despobladas lo que fue el nuevo reino de Granada después remotizado con mayor rango con el rango de Virreinato Virreinato de Nueva Granada el problema es que en el siglo XVII el Virreinato de Nueva Granada estaba prácticamente despoblado esa despoblación hizo que no fuese atentable el establecimiento de un sistema de correos y el correo mayor de India o los sucesivos correos mayores de India asentados en el Perú donde si había una gran cantidad de población pues se renunciaron a ese correo bueno eso tuvo eso tuvo un inconveniente y es que para el transporte de la correspondencia de o sea del gobierno de los tribunales etcétera hizo falta que se hicieran cargo los oficiales reales y al final se montó un correo paralelo que impulsó el Virrey de la Nueva Granada y cuando ese correo estuvo ya funcionando los correos mayores que tenían la concesión del monopolio de por vida del correo en todas las tierras descubiertas y por descubrir hicieron una reclamación probablemente el pleito más importante de la historia de la economía de la economía americana pleito que estamos estudiando dos doctores en derecho mi primo Abel Zapata colombiano para él está haciendo su tesis doctoral sobre ese tema y yo estoy ayudándole o colaborando con él pero es un pleito probablemente más importante porque lo que le reclaman es que le devuelvan el correo que se integren el correo que ha montado el Virrey en la Nueva Granada que les indemnicen por todos los beneficios que ha obtenido tanto del correo como de las encomiendas después de un pleito muy largo bueno los pleitos son muy largos también ahora la corona le dio la razón les entregó el sistema de correos les compensó por todos los beneficios que habían obtenido pero le dijo que no a las encomiendas estaba la correspondencia y las encomiendas las encomiendas eran fundamentalmente cualquier cosa puede ser una encomienda una manta puede ser una encomienda pero la encomienda era fundamentalmente el oro y la plata que se extraía de las minas que se llevaba a la casa a la casa de la moneda de Bogotá ya que hemos estado ¿se malditos? ¿te acuerdas? para que se amonedase eso incluía no solamente el oro y la plata o sea en mineral digamos virgen sino también toda todo el arte prehispánico que era sistemáticamente fundido para convertir el oro en amonedado entonces ese transporte por parte de Wojcicki de encomiendas era tanto o más importante que el de la correspondencia lo que le dijo a la corona es si al correo y como monopolio otorgado en este caso por doña Juana la Loca la reina de doña Juana en el periodo en el que gobernaba tutelada por su padre Fernando el Católico pero las encomiendas no estaban en ese monopolio con lo cual las encomiendas no te las dan poco tiempo después Carlos III reincorpora a la corona tanto en España en la metrópoli como en las colonias la gestión del correo y elimina con la figura de los correos mayores se hace de forma simultánea en la península y en el americano en la época de la conquista el primer nombre dado a una parte de lo que sería el regato de la nueva granada es casilla de oro esta es una carta conducida con Chasqui es de 1631 va desde la vía de Leyva los que conocemos la vía de Leyva es un sitio precioso hasta Pinzón se entrega en algo menos de dos días el día y pico sale por la mañana y el día siguiente por la noche lo cual no deja de tener su misterio son 130 kilómetros no parece no parece factible que un indio por mucho que corriera fuera capaz de cubrir 130 kilómetros en algo menos de dos días no sé con el cohibri pero es complicado por lo cual bueno es una confirmación digamos táctica de que hay que contar con un sistema de relevos también en la nueva granada sin duda para poder hacer conseguir que llegasen este tiempo hay que distinguir entre los chasquis prehispánicos que eso es que hemos visto antes con el con el pututu con el quipu etcétera de los chasquis cristianizados que son esos otros que hemos visto con el crucifijo y tal de lo que fueron los chasquis en la nueva granada porque como veremos Felipe II en una real cédula que además creo que se puede decir voy a leeros pone a las claras que los malos tratos de los cuales estaban siendo objeto en los chasquis no debían de continuar eso debía de pararse el abuso absoluto al que sometía los chasquis el propio correo mayor y en ese sentido si me permitís os leo el moral que insistía en que los indios no sean molestados ni vejados esto es entrecomillado de la real cédula sino reservados de todo trabajo que es la forma en la que se denominaba sufrimiento en la época de todo trabajo y que sus jornales se les paguen sin dilación y en sus propias manos reiterándole al correo mayor de indias que os mando que tengáis muy particular y continuo cuidado en amparar a los dichos indios y que remedíais el trabajo que padecen por ser chasquis y lo preveáis de manera que no reciban agravio ni tengan causa ni razón de quejarse de ello exigiendo que de lo que esto hicierais me avisarais o sea exigía hasta una respuesta por escrito de que se habían hecho las cosas bien ¿no? pese a las órdenes expresas de la corona el virrey de Perú don Juan de Mendoza el Cermar Arques de Montesclaro confesaba a principios del siglo XVII su impotencia para pagar la creciente deuda acumulada con los chasquis que se veían obligados a trabajar sin cobrar por ello o haciéndolo solo en parte o con un notable retraso entre comillas para chasquis que es lo mismo que correo a pie a indios diputados en sitios de veredas principales está a cargo del correo mayor la paga de su trabajo cuando llegué a este gobierno esto es lo que dice el virrey se les debía una gran suma de plata y si bien desde luego procuré aminorarla no me fue posible antes aún creció la deuda reconoce el virrey ante lo cual embargué las haciendas y tributos al correo mayor lo que plantea el rey por el cito Felipe II es que se acabó que esta sea una obligación de los chasquis y ahí es donde aparte de indígenas se incorporan españoles pobres esclavos negros a la función de chasquis y continúan con la denominación de chasquis con lo cual algunas de estas cartas de las que vemos la alusión a un chasquis pues no tiene por qué ser un indígena puede ser perfectamente un español pobre o un esclavo negro el que lo condujese pero el término chasquis se había convertido ya en un genérico no podemos encontrar ninguna carta de chasquis o no se conoce ninguna carta de chasquis en el Perú la razón pues parece obvia los chasquis fueron incorporados por el correo mayor a su personal con lo cual no funcionaban como tales chasquis sino como empleados del correo mayor que no les pagaba como hemos visto y que obligaba a la corona a exigirles que se pusieran al día y que no abusaran de ellos con lo cual no se conoce ninguna carta con alusión a chasquis en el Perú igual que no se conoce ninguna carta en Bolivia las únicas cartas que se conocen son las del videorelato de Nueva Granada que he tenido la fortuna de poder acaparar en su práctica de la totalidad y montar una colección que he expuesto en la última escena bueno el que los chasquis funcionasen llevando el correo fuera de valija no olvidemos eso iba contra una renta del Estado y tenía y era por tanto un delito en toda regla de hecho el castigo a los chasquis por la producción de cartas con la valija se anunciaba mediante pregón los pregones se hacían este tema me interesa muchísimo el tema de los pregones se hacían siempre en la plaza de la catedral en este caso esa como bien conocemos en la catedral de Bogotá de Santa Fe de Bogotá pero igual que en la catedral de Cartagena de Indias o en la sobre todo en la de Lima a la salida de la misa que es cuando más gente había en una de las esquinas de tránsito obligada un pregonero que solía ser un ladino alguien que hablaba el quechua en este caso y el español decía en los dos en los dos idiomas su pregón hay diferentes pregones firmados por el virrey y firmados por el rey en los cuales se advertía de cual era la pena en el caso de la conducción de correo por Chasqui fuera de Valija excepto allí donde no hay correo había una única forma de transportar de manera legal la correspondencia por un Chasqui y era allí donde no había correo entonces si se podía llevar una carta si no había un empleado de correo una estafeta en el caso en el que la hubiera el sistema como bien sabéis es que había que pagar lo que allí se denominaba el pasaporte que no era otra cosa que la tasa que había que abonar al correo mayor esa tasa se pagaba en la dependencia del correo mayor y permitía al Chasqui llevar con toda libertad el correo otra cosa es lo que realmente ocurría y es que esa tasa y esa marca se ponía sobre una envuelta debajo de la cual había otro buen montón de cartas que esas sí circulaban fuera de valija solamente se pagaba una tasa al correo mayor pero con esa tasa lo que permitía era justificarse ante los oficiales reales en caso en el que fuera detenido pero en realidad había otro montón de sobrescritos que no habían parado la tasa al estilo de los cosarios catalanes y cosarios galientes no dejaban de ser una rueda española y usaban doscientos metros doscientos metros o 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 doscientos metros una pregunta en el caso de los cosarios eso que te he dicho en el literal por lo cual las cartas de cosarios con la marca son rísicas mucho más raras pregunto ¿se conoce alguna carta de Chasqui con la marca de correo? bueno no porque la carta de Chasqui la alusión aquí iba por Chasqui ya tendría mucho cuidado de no ponerla porque efectivamente era la prueba era la demostración de que esa carta la estaban mandando fuera de... no, no, seguramente claro sí, llevaba la marca hay una carta yo tengo una carta una que tiene una marca una marca de los árboles bilatélica está muy yo no la había visto pero nuestro amigo académico Manuel Alango me dijo has visto en esta carta hay un rastro pero ¿los rastro de qué? yo digo sí, es verdad que hay una marca con batería, pues mira, esta marca es la marca de la verdad, entonces sí hay una carta y la tengo, curiosamente, pero de luego no es una impronta de estas estupendas y maravillosas, hay que interpretarlo de una al lado, hay que imaginarse algo, está muy leve, a saber si era porque era la marca o era porque se había sacado de la que realmente había pagado la tasa de la buena. Como veis, los pregones que se hacían a usanza de guerra, o sea, con una amputación militar que armaba un buen ruido y que por tanto llevaba la atención de todo el mundo, Carlos Quinto establecía en 1518 una sanción de 10.000 maravillosas, y eso por la primera vez, aparte de los 10.000 maravillosas, en caso de reincidencia se incautaban los bienes de mi fractado, o sea, se le dejaba desposeído de todos sus bienes, o sea, ser gente pudiente que se repartía a tercios entre el correo mayor, para el que cobrara su tasa, el juez que llevaba la causa y el delator. Ni que decir tiene que el chasqui, como no tenía bienes, sufría penas de tipo de castigo corporal, una serie de latirazos y penas de privación de libertad en las prisiones de la época. Los indígenas de Nueva Granada no eran los indígenas del Imperio Incaico, pero hay una tradición en Colombia que bien conocemos, que es la de los yeteros. Los yeteros se sitúan en la Antioquia, para que nos entendamos, la Antioquia es la capital de Medellín, sería la Antioquia es Cataluña y Medellín y Barcelona. Es la región industrial, comercial, muy viva, nacionalista, los paisas son muy nacionalistas, los paisas son paisas. Colombia tiene además otras etnias, como son los llaneros, que se sienten llaneros, al margen de que estén en el territorio de Colombia o de Venezuela, donde sea que hay antinacionalismos, pero el más importante es el nacionalismo paisa. Y ahí era un hábito el transporte de personas y de mercancías mediante unas sillas que el indio solía llevar agarradas al cuello, de tal forma que transportaba por las montañas, por los ríos, por donde fuera, a personas y a mercancías, incluyendo los puntos del correo. Es curioso porque este tipo de transporte, con el paso del tiempo, se ha mantenido, los silleteros son los que van a la feria de flores de Medellín, en esas sillas le incrustan una serie de flores que ponen a la venta y que van a vender a la capital. Con lo cual sigue existiendo la figura del silletero, aunque ahora, obviamente, no para transporte de personas. Bueno, en el caso del reparto de la correspondencia, aquí tenían una buena posibilidad de hacerlo utilizando a estos sitios, de los cuales hay una iconografía muy diversa. Aquí vemos a uno más en esta imagen de Bogotá. Y bueno, no podemos olvidar a los unitarios, a los indígenas que tenían que trabajar en las minas, que eran también los que portaban, junto con los chasquis, la plata y el oro. Y otra figura que aquí conocemos muy bien, que es la del arriero. Aquí tenemos un arriero neogranadino, del departamento de Santander, otro de los departamentos, digamos, más activos. Y esto nos justifica que realmente la comunicación, si era tipo de correo, estaba simbolizada por los chasquis y si era de comercio, estaba simbolizada por los arrieros que también transportaban correspondencia allí como aquí. Bueno, estas son las rutas que se crean en la nueva nada, las rutas del correo. Y bueno, esta es ya la figura del nuevo correo, casi con la independencia, en el cual se transportaba Iván, Iván Chasquis, ya españoles que eran los que se digregaban para entregar la correspondencia a sus vecindarios. Sobre la importancia de los chasquis, como veis, he hablado un poco de cartas, yo quería centrarme en los chasquis, mi objetivo era eso que conociéseis los chasquis como más o menos creo o he podido yo conocerlos a base de estudiarlos mucho, pero para que veáis la importancia de los chasquis voy a compartir con vosotros iconografía de los mismos y acabados. Aquí tenemos, por ejemplo, la figura de los chasquis en la pintura. Estamos hablando fundamentalmente de pintura de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia y de Argentina, en la literatura, en la música, en el Chile. Hay una enorme cantidad de monumentos dedicados a chasquis, algunos son excepcionales, como vemos algunos incluso con un equipo extendido. Se emplea mucho la técnica mural para representar a chasquis en distintas zonas de América. La escultura, hay revistas que incluso se llaman, como veis, se llaman chasquis, revistas de muy distintos tipos, informativos, revistas de cultura, etcétera, tanto en Argentina como en... Hay una enorme cantidad de ilustraciones vinculadas a los chasquis, claro, la verdad que hay muchas que están muy recreadas y no nos sirven. En el porte, la figura del corredor, del correísta, de luego está asociada en ciertos países de América a la figura del chasquis y del kapaq ñam, del camino real inca. También a la astronomía hay de todos, de la astronomía, restaurantes, hoteles, los viajes, turoperadores, transportistas, etcétera. Hay juegos, juegos de la playstation y de todo tipo, en los que los chasquis son los protagonistas. En la comunicación, emisoras de radio, cadenas de televisión, empresas de comunicación. Hay exposiciones y museos dedicados a los chasquis. Existen cómics. Hay, como digo, una gran cantidad de iconografía con el chasquis como protagonista, pero es que existen pinos, cervezas, alimentos, zonacs. Como veis, la figura del chasquis, que nosotros podemos no conocerla, no es una figura que sea ignorada en América, sino todo lo contrario. De hecho, el chasquis... Bueno, hay sellos, claro. Sellos, sobre el primer diámetro, sellos. La figura de los chasquis es, aquí vemos una imagen curiosísima, curiosísima, de la presencia de los chasquis en fiestas locales, en recreaciones de la conquista, etcétera. Bueno, vinculada sobre todo también a carreras, al camino realista. El chasquis era, por tanto, una figura de la máxima confianza, como digo, por lo general, hijos de curacas, de los caudillos locales. Entonces, a raíz de la conquista, es incorporado al sistema de correos por parte del correo mayor, que los maltrata. Eso obliga a la corona a tomar medidas. Entre las medidas que adopta está la incorporación de otro tipo de personas, de paneles pobres, esclavos negros, para que realicen esa función de chasquis. En el caso de los neobranadinos, que son de los únicos de los que tenemos cartas, la figura de los chasquis, por tanto, no puede asociarse solo a los indígenas, sino también a este otro tipo de etnias o de personas. Pero, si tenemos que buscar una imagen que represente lo que era el correo prehispánico y el correo hispánico en la conquista, una imagen potente y que refleje lo que era ese correo, sin duda, esa imagen es la que representa el chasquis, que hoy he querido compartir con vosotros en la medida en la que llevo dos años estudiando esto a fondo y creo que es una figura tan entrañable que bien merecería que aquí tenga, si no el enorme conocimiento que tiene América, que por lo menos los que nos dedicamos a esto de ese correo de la historia postal, sepamos un poquito más a fondo cómo eran los chasquis. Y si con esta intervención he conseguido acercarlos un poquito más, como decía al inicio de mi conversación, objetivo alcanzado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.